Microsoft supera a Apple como la más valiosa del mundo. Santander, México es el principal intermediario en el mercado de capitales de deuda en 2023. AMLO afirmó que sin rescate a CFE, México produciría solo 16% de electricidad. La AMIS entregó $1,957 millones de pesos en anticipos a hoteles de Acapulco. La NFL anuncia que México se queda sin partidos para la temporada 2024. Cristian Nodal cumplió 25 años y festeja con Kazoo y su hija. El INEGI informó que ingresaron por turismo al país $27,400 millones de dólares. En Espacio MIT, ETF de Bitcoin. ¿Qué es y por qué su aprobación es tan importante? Estos son los titulares del día de hoy. Mi nombre es Yuridia Torres, soy periodista de finanzas. Por favor, interactúen con nosotras, con nosotros. Y si dan like, comenten en el número 1 en los comentarios. O si comparten esta transmisión, comenten con el número 7. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo despertino de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. Microsoft superó a Apple como la empresa más valiosa del mundo después de que las acciones del fabricante de iPhone bajaron al inicio del 2024 debido a la preocupación sobre sus ventas. Banco Santander México ocupa el primer lugar como el intermediario en el mercado de capitales de deuda en el país por segundo año consecutivo. La institución informó que tuvo una participación del 23.5% equivalente a $90.6 millones de pesos en 2023. Andrés Manuel López Obrador aseguró que sin el rescate a la Comisión Federal de Electricidad, ésta generaría solo 16% de la energía eléctrica y los mexicanos no pagarían precios justos en su recibo de luz. Las aseguradoras han entregado $1.957 millones de pesos en anticipos a 98 hoteles de Acapulco tras el huracán Otis, informó la AMIS. El monto promedio es de $20 millones de pesos, sin embargo, para recintos de alta capacidad superan los $70 millones de pesos. México no tendrá juegos de la NFL en 2024 debido a que el Estadio Azteca sufrirá remodelaciones de cara al Mundial del 2026. La Liga notificó a las ciudades que contarán con el espectáculo, destacando a Múnich en Alemania y Sao Paulo en Brasil. Cristian Nodal cumplió 25 años y lo festejó junto a su pareja Kazú y su hija Inti. Se trata de la primera vez que el cantante de Regional Mexicano lo celebra como papá. Los turistas internacionales gastaron $27.412 millones de dólares en su visita a México hasta noviembre del 2023, 9.8% más a lo reportado en el mismo mes del año anterior, informó el Inegi. Hoy en Espacio MIT, ETF de Bitcoin. ¿Qué es y por qué su aprobación es tan importante? Para leer la nota completa visita el sitio www.miteslandreview.mx Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron este noticiero hasta el final, escriban el número 9 en los comentarios. Es un gusto leerlos. Se despide de ustedes, Yuridia Torres. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!